Restan cuatro partidos para concluir la primera vuelta... ...y las cuentas parecen indicar que el CAI Zaragoza... ...necesitará dos victorias más para asegurarse la Copa. Y hacer cuentas ahora la verdad no nos impede mucho... ...sabemos que podemos sacar los partidos que quedan... ...y vamos a luchar para ello. Enfrente Murcia, un conjunto que ha logrado cinco victorias... ...tres de ellas en su pabellón. En casa estamos un poco más regular... ...pero eso no nos basta, ¿no? Porque viene el CAI Zaragoza, un equipo que está jugando a un gran nivel... ...que está jugando con los mejores... ...y que si no eres capaz de jugar los 40 minutos... ...pues puede pasar como el día de Canarias... ...desde el principio, porque están en un momento muy dulce de forma. El partido se puede decidir en el juego interior. El CAI con Norelli Fontet tiene más centímetros. Seguramente serán más rápidos que nosotros y más ágiles... ...pero nosotros tendremos más potencia bajo el aro... ...y seguramente si jugamos como sabemos ganaremos el rebote. Así que cada uno jugará sus bajas y esto es bastante esto. Murcia cuenta con cuatro ex del CAI. El técnico Óscar Quintana y los jugadores Miso, Barlow y Antelo.